Internacional Nicaragua, paramilitares asesinan a un monaguillo. El pasado 14 de junio, Sandor Dolmus, un monaguillo de la Catedral de León, fue asesinado por paramilitares en Nicaragua. Así lo confirmó a través de las redes sociales el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, luego de ser avisado por los sacerdotes de la diócesis de León, en el oeste del país. Me ha hecho llorar este mensaje que me acaba de llegar. Sacerdotes de León me informan la dolorosa e indignante noticia que los paramilitares mataron a un monaguillo de la Catedral de León que estaba en Zaragoza a la hora del ataque esta mañana en León, escribió el perelado en su página de Facebook. El monaguillo, prosiguió Monseñor Báez, tenía 15 años. Murió de un disparo en el pecho. ¡Basta ya! ¡Cuánto dolor! Dios consuele a su familia y acoge en el altar del cielo a nuestro hermano monaguillo, Sandor Dolmus. El hermano Olman Espinosa, religioso del Instituto de Vida Consagrada Misioneros Marianos, informó a Ciprensa que Sandor quería ser religioso en nuestra comunidad. Yo estaba tratando de ayudarlo en lo que podía. Estamos muy consternados. Era un chico muy bueno, amable y servicial, manifestó. El hermano Espinosa dijo que Sandor estaba caminando por la calle cerca de la iglesia San José cuando le dispararon en el pecho.